a través de sus redes sociales la actriz compartió una romántica foto junto a su nuevo galán claudia martín inició este 2022 con el pie derecho y es que tras su polémico divorcio la actriz sorprendió al revelar que se ha dado una nueva oportunidad en el amor y está estrenando romance la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales donde publicó una romántica imagen junto al afortunado que logró conquistar su corazón contigo fue el breve pero contundente mensaje que claudia escribió junto a la fotografía en la que aparece abrazada a su nuevo galán el también actor hugo catalán como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar y tanto sus seguidores como amigos del medio felicitaron a la pareja y les desearon toda la felicidad del mundo recordemos que recientemente la hojiverde ya había dado a conocer que se encontraba lista para rehacer su vida y estaba en busca de un buen hombre bueno y honesto que al parecer llegó más rápido de lo que ella esperaba cabe destacar que catalán confirmó el romance al publicar la misma fotografía que su novia y dedicarle unas dulces palabras un día me crucé con la mirada de un ángel a lo que ella contestó todo contigo